¡Suscríbete al canal! Siempre Cafú ganando la espalda, la velocidad, buscando, esta vez sí, nos hizo caso el punto de lanza, al 9, al equipo, para que Cuiabá pueda anotar en el Brasileirao. La organización de fútbol en la creación ahora, qué buena pelota, estaba Clayson, arriba Isidro Pita, tiene chances Ramón que dejaba ahora el centro. Que se anima, se atreve Clayson, que tiene buen pie, la va a bajar de esta manera y se la quiere acomodar Clayson, va hacia atrás ahora, el derechazo. ¡No! Sacó Mateos Alexandre, Isidro Pita con ciertas dificultades locales del equipo, donde le encargados el técnico Claudio Tencati. Arranca de esta manera ahora, buscando tomar protagonismo Isidro Pita, Pita para Cuiabá, desde atrás se vendrá el remate, ¡gol! Cuiabá lo baila el visitante, gana la posición esta vez, Pita, el paraguayo esperando a Max, el número 10, que le da un zurdazo, que no debería tener Maizar. El portero titular que tiene el Cruciuma y Cuiabá. Por derecha, Caique, Mateusinho hacia atrás, se equivoca, le va a aprovechar el paraguayo Pita, sigue avanzando Pita, le pone el freno a Rodrigo Fagundes. Ahora, los cambios le caen bien con Jonathan, entra muy bien Artur Caique, y hay unos que mejoran, ¿no? Con Mateusinho y Barreto. Cabezazo de Ramón para rechazar desde su área, empieza a generar la contra cuya bafa. Ingrese el 97. Ya para el ingreso. El número 97. El número 97.